MrBeast podría ser una de las personas menos carismáticas que más éxito ha tenido lo dije en Twitter hace un tiempo yo MrBeast, su éxito ha venido de que ha sido el primero que ha regalado dinero sin ton ni son y confirmado de que lo está regalando aunque con su letra pequeña pero lo está haciendo y que se la ha pelado y a la gente le cae bien no porque el tío se comunica que te cagas, el tío necesita un guión necesita estar leyendo mientras mira cámara necesita saber qué cosas puede decir y qué cosas no y necesita cerrar sponsor para hacer las cosas pero el tío tú lo veis es como un maniquí hablando lo único es que las ideas son increíbles y él es el único que puede hacerla porque le echa huevos a que si un, lo dijo en una charla hace un tiempo si un mes gana 4 millones invierte 3 en vídeos porque sé que si invierto 3 va a ser mucho más espectacular que lo delantero, yo se lo valoro tío y él, esto creo que, no sé si se lo contó en Colin si no sé quién, unos americanos que hicieron un podcast y él, ese almacén justo se lo acababa de comprar no sé si le había costado 14 millones no sé cuántos millones me vi la charla entera en 4 horas y pico, la hostia una charla de puta madre pero porque, claro, la gente no lo sabe pero MrBeast cuando monta un vídeo a lo mejor es un mes de no sé qué claro y él quiere grabar muchos vídeos al mismo tiempo claro, y encima esto lo contaba tío como que la gente piensa vale, esta semana a ver qué hace no, 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 a ver qué cosas hace a ver cuántos proyectos tiene en marcha estuve durante un año contando cada visita de este vídeo por un céntimo y se lo voy a dar a mi compañero mande, y bueno, tiene uno que es de tomas falsas que nunca subió y un vídeo era pisando los 5 continentes en 24 horas y dice, es un imposible pues mandaba a cada uno de sus compañeros uno con el trozo de pelo otro con una uña otro con no sé qué como para qué le había tocado y no lo subió o sea, pagó viajes de categoría con hoteles buenos con todo a todos sus compañeros para ir a todos los continentes y luego eso pues dijo se quedaba muy aburrido dice, quería convertirlo en 8 minutos y había tanto bruto que lo mínimo eran 15 no quería subir un vídeo 15 minutos así que no lo subí y digo, tío a lo mejor te has dejado 40.000 pavos en un vídeo tirando por lo bajo para hacer un ideón no, no, y más pero lo bueno que tiene es que él demuestra que lo único que le importa es darle droga al algoritmo total al punto de que él de contenidos que te hace gastándose 1, 2, 3 millones cualquiera de nosotros sacaría 3 series 4 películas 80 especiales no sé qué 8 minutos 8 minutos para que dure lo suficiente para meter tus anuncios donde quieras y si se pudiera en 6 te lo hace en 6 le da igual aparte la serie que estás haciendo de curando a personas todos duran entre 5 y 6 minutos o sea se la pela el tema solo quiere ver que se lo puede permitir que el tío viaja se va a Uruguay pero ahí es porque no lo busca monetizar porque es un canal solidario entonces creo que ahí lo que busca es que dure lo justo para que sea lo más viral posible para que la gente lo vea completo exacto pero tío que es brutal que como coño o sea que igual de bruto hay échale que 200 300 horas de bruto grabada y lo convierte en 6 minutos es como tirar el 95% del contenido a la basura porque es relleno me parece increíble tío es súper admirable es que cuando él por ejemplo dice vamos a curarle la ceguera a mil personas claro hace mil entrevistas exacto porque a ver cuál es la frase buena del que pone graba a mil personas recibiendo un tratamiento y hablando con las familias y luego te lleva a los 6 minutos más potente esto lo hacía Logan Paul en su día tío en 2017 los blogs diarios de Logan Paul el editor decía que eran brutos a lo mejor eran de bruto 17 horas de bruto porque dejaba una cámara grabando un timelapse 3 horas y luego el editor tiene que ver si había pasado algo entre medias porque 17 horas de bruto lo tenía que convertir en 12 minutos que era cada blog más o menos acojonante si alguien quiere ver quiere saber editar bien y quiere ver buen contenido que busquen al editor de Logan Paul que es youtuber yo me lo he estado mirando muchos tips y el tío es un friki rollo que dice esto dura 24 no sé cuántos porque es que si no el ritmo de no sé cuántos se te lo explica todo y aquí quiero que se transmita esto el sonido del lanzallamas que la imagen para que la gente sepa o que viene algo grande es la hostia ese tío pero es que en América han llevado el contenido al siguiente nivel yo creo que ahí hay un potencial obviamente luego de aquí todo el mundo se copia aquí bueno en España el más cercano al contenido americano que tenemos es a Plex el tío ha pillado el formato súper bien muy inspirado en Logan Paul muy inspirado ahora por ejemplo A-Rack es uno de los más grandes en Estados Unidos el contenido es genial y el hecho de juntarse con MrBeast ha hecho que más gente lo conozca haga cosas grandes es verdad que Plex está haciendo cosas muy del estilo pero le da mucho su toque a mí me gusta le humaniza mucho que sea formato viral americano pero no pierde la esencia de ser un chavalito de España a mí eso me gusta mucho pero es cierto que allí tío tienen tan explotado la forma de hacer contenido MrBeast le decía a Aire que hace poco en un vídeo que grabaron junto le dijeron te vas a venir le dijo te vas a venir a más cosas mías porque sabes perfectamente cómo funciona YouTube Aire aquí dijo el otro yo sé que tú también lo sabes y por eso he venido es como son gente que tiene muy muy claro tío hay canales específicos señalados que dices tío son ideas de la hostia se las pueden permitir y encima con la monetización que hay en Estados Unidos te da igual invertir 200.000 pavos en un vídeo y sabes que te va a generar igual un millón tú sabes quién es Ludwig ¿no? joder era el más grande de Twitch que tuvo el subatón y todo esto y Twitch le dijo enhorabuena adiós ahí Twitch dejó mucho que desear joder es que le pasaron de él tío Ludwig hay un momento yo recuerdo que lo explicaba en su canal que era el día que MrBeast le llamó para un vídeo y coge es una locura estás en directo y en directo te llega una llamada de MrBeast obviamente vas a coger el teléfono obviamente yo mira antes le cuelgo a mi madre que a MrBeast tú ves MrBeast y su foto en el teléfono y sabes que o lo coges o luego no tienes huevos a llamarlo no no luego no ahí no no hay vuelta atrás y lo coge le dice bueno mañana vamos a grabar un vídeo no sé qué te necesitaría aquí dice coño esto está muy lejos y el avión no te preocupes tú vente bueno vale ok te paso los billetes ya los tenía comprados ya sabía que ibas a venir haremos cuentas cuando no tranquilo te espera un privado en el aeropuerto hasta ahora porfa no falte es que lo he alquilado es una locura y luego salió dos minutos o a lo mejor o sea es nada el avión dura un minuto que es yendo al sitio que era la isla en la que hacían el vídeo no no fíjate que es como lo más increíble que lo puede pasar un youtuber aquí en España y es un minuto de relleno para un vídeo de MrBeast lo que le importa es pillarte un jet privado para ir a una isla desierta absurdo es increíble es un género guapísimo no Gracias por ver el video.